Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto dar apertura a esta actividad en el marco de la Semana Virtual UNIPE 2022 Invierno. Como la mayoría de ustedes saben, la Semana Virtual es un espacio abierto en el cual compartimos, conversamos, debatimos sobre la actualidad y el futuro de la educación en base a los análisis y las investigaciones y en base a las experiencias realizadas. Así que inscribimos esta actividad en el marco de un ciclo. Ah, olvidé presentarme. Soy Ana Pereira, Secretaria de Investigación de la UNIPE. Inscribimos, les decía, esta actividad en el marco de un ciclo que se denomina Post Congreso AMSE. Hace muy pocos meses, en junio, la UNIPE fue sede del Congreso de la Asociación Mundial de Ciencias de la Educación. Hicimos un congreso que llevó por título la educación y la formación ante los grandes retos, desafíos de nuestro tiempo. Sociedad digital, desarrollo sostenible, inmigraciones y en base a un conjunto de simposios, que era una de las maneras de participar en ese congreso que se presentaron. También seleccionamos algunos de esos simposios, en particular aquellos coordinados por profesoras y profesores de la casa, como es el caso de Paula Carlino, a quien le agradecemos muchísimo que haya aceptado coordinar esta actividad, junto con Carolina Roni y Guillermo Cordero, que enseguida Paula va a presentar. Bueno, inscribimos uno de esos simposios en el eje de desarrollo sostenible, y ustedes se preguntarán qué tendrá que ver la lectura y la escritura a través del currículum con el desarrollo sostenible, pero en el gran eje del desarrollo sostenible, que es un concepto que apunta al equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y la justicia social, las metas más importantes tienen que ver con la inclusión educativa, y tras escuchar las exposiciones de las y los colegas, van a ver que la lectura y la escritura a través del currículum tiene muchísimo que ver con la educación, con la inclusión y con el desarrollo profesional, que es una de las metas que está propuesta en las metas 2030, que tienen que ver con la educación y la formación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Así que con ese criterio fue que incluimos esta o seleccionamos este simposio para trabajar en el marco de los problemas y de los desafíos del futuro. Sin más, los dejo con Paula Carlino, la moderadora y especialista en el tema que va a coordinar esta actividad. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Gracias Ana por la presentación, por invitarnos a poder exponer en esta Semana Federal de UNIPE. Voy a proyectar, porque me ayudo con la filmina, no sé si ya lo ven. ¿Sí? ¿Se ve bien la filmina? Bueno, ahí veo algunas caras, algunas conocidas, algunos no tienen cara, entonces son nombres que quizás no conocemos. Todos muy bienvenidos. Sí, ahí algunos saludan. Hola Andrea. Bueno, me alegro de que haya caras nuevas, pero también de que algunos que ya nos conocen vuelvan a insistir. Vamos a presentar un trabajo de nuestro equipo de investigación. El equipo tiene un nombre, un nombre largo, Gisiolem. Gisiolem en realidad es una abreviatura, es el acrónimo de Grupo para la Inclusión y Calidad Educativas a través de ocuparnos de la lectura y la escritura en todas las materias. Bueno, en este grupo, que tiene sede doble, tanto en la UNIPE como en el Instituto de Lingüística de la UBA, hemos trabajado en varias líneas de investigación, y hoy vamos a mostrar resultados de dos investigaciones que formaron parte en su momento de las tesis doctorales de Guillermo Cordero, que ya es doctor, de Carolina Roni, que ya es doctora, ambos en educación. Pero que los datos fueron nuevamente analizados, o sea, después de terminada la tesis, volvimos a trabajar sobre los datos, y gracias a que volvimos, descubrimos nuevas cosas, y por eso vamos a presentar algo que no está contenido de esta manera en las tesis. Bueno, vamos a trabajar justamente sobre el tema lectura y escritura en diversos espacios curriculares, un trabajo colaborativo, y el orden de las presentaciones es el siguiente, quiero que inicialmente voy a invitar a los participantes, que son los expositores, pero ahora voy a invitar a la audiencia, a los oyentes, a que por el chat del Zoom puedan presentarse, brevemente, institución donde imparten docencia, asignatura que imparten y por qué están en esta actividad, o lo que quieran de esto, la idea es que podamos saber con quién contamos, y entonces mientras ustedes van escribiendo en el chat del Zoom, les presento justamente, bueno, cómo va a ser la exposición, primero va a exponer Guillermo, pero una ponencia elaborada en colaboración también, en la que yo también participo en la elaboración de la ponencia, aunque exponga Guillermo, lo mismo en el caso de Carolina Roni, y al final voy solamente a destacar un par de cuestiones para que nos quede tiempo de conversatorio. Al finalizar la exposición, la primera, haremos una breve rueda de preguntas, pero vamos a darle un lugar a preguntas, lo mismo después de la segunda exposición, y después de la pequeña intervención que yo hago al final, vamos a abrir un poquito más ampliamente para que podamos conversar lo que surja. Presento a los expositores, bueno, en primer lugar quedo yo, no sé, habría que cambiar el orden. Soy Paula Carlino, y voy a presentar a Guillermo Cordero, que ya dije que es doctor en ciencias de educación, forma parte del Gisiolem, es profesor de la Universidad de Cuenca, de Ecuador, pero estuvo con nosotros cinco años becado por su gobierno para hacer su tesis doctoral con nuestro grupo, y actualmente coordina la maestría en pedagogía de la lectura y la escritura en su universidad, una universidad pública de la ciudad de Cuenca. Carolina Roni es doctora en ciencias de la educación, fue becaria del Gisiolem, perdón, fue becaria del CONICET, es pedagoga de origen, también es integrante de nuestro grupo, y trabaja en gestión educativa en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, y imparte docencia en diferentes carreras y cursos de posgrado. Mientras se siguen ustedes presentando, vamos a dar ya la palabra a la exposición de Guillermo Cordero, que va a tratar el tema, ¿qué contenidos se abordan cuando un profesor de métodos numéricos trabaja en colaboración con un profesor de escritura? Me voy de aquí, porque el que tiene que compartir pantalla es Guillermo, así que Guillermo, entonces, bien. Guillermo, quítatelo del costado, porque si no se ve mucho, muy grande lo del costado, y fíjate si podés hacer presentación de pantalla entera, porque si no, no sé. Estamos bien ahí. Ahí está, genial. Bueno, déjeme, me quito el tema este. Bueno, muy buenas tardes, acá todavía es tarde, estoy en Ecuador, allá seguramente es noche. Ya Paula lo ha dicho bien, lo que le vamos a presentar es una investigación que se hizo en el marco de una tesis doctoral, en la que los datos fueron recolectados en una experiencia de intervención didáctica en la Universidad de Cuenca y luego analizados en el GICIOLEM en Buenos Aires. Hemos titulado a la presentación, ¿qué contenidos se abordan cuando un profesor de métodos numéricos trabaja colaborativamente con un profesor de escritura? Aquí este profesor de escritura es el investigador de la tesis doctoral. ¿Cuál es el plan de la presentación? Bueno, les voy a presentar algo de la metodología en principio y luego los resultados, que tienen que ver, no es cierto, con las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué contenidos se movilizaron durante esa implementación de la secuencia didáctica que se trabajó en la asignatura de métodos numéricos? ¿Qué funciones cumplió la escritura en esa asignatura? Y finalmente, una pregunta que además va a ser respondida a lo largo de toda la presentación, ¿qué relación hay entre escritura y contenidos disciplinares? En este caso, puntual. Trabajo colaborativo integrado, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, en este caso, trabajamos juntos, ¿no es cierto?, el profesor de métodos numéricos y quien les habla como investigador y profesor de escritura. Se trata de un trabajo colaborativo integrado porque conjuntamente diseñamos una secuencia didáctica y luego, ya vamos a ver, le confrontamos al docente con los registros en video de esa secuencia didáctica para que pudiese reflexionar sobre su actividad y planificar la siguiente. ¿Por qué llamamos trabajo colaborativo integrado? Porque es el docente de la disciplina quien asume la enseñanza de y a través de la escritura en su clase. En este caso, hay que explicar que el profesor de escritura no entra al aula, sino que trabaja conjuntamente desde fuera del aula con el profesor de la disciplina, codiseñando una secuencia didáctica y luego el investigador ayuda al docente a reflexionar sobre su actividad de enseñanza y hace aportes para enriquecerla a través del diálogo y la confrontación con las huellas de la actividad del docente. El contexto educativo en el que se realizó esta investigación es una universidad pública del Ecuador, la asignatura de métodos numéricos, esta se imparte en el tercer semestre de la carrera de ingeniería civil, tiene una carga horaria de cuatro horas semanales, sesenta y cuatro semestrales. El profesor es un ingeniero civil con una amplia formación, de hecho tiene un postdoctorado en mecánica computacional y una amplia experiencia también publicando artículos científicos dentro de su área de especialización. Los estudiantes, el número de estudiantes era aproximadamente de 30 estudiantes. Se trata además de una investigación con una intervención longitudinal y esto ya va a involucrar también la recolección de datos. En esta intervención longitudinal, el profesor junto con el investigador codiseñaron una primera secuencia didáctica en torno a la escritura de una entrada de manual de métodos numéricos. Es un género, es un instructivo para que un posible usuario del método programado por los estudiantes pueda utilizar ese método. El profesor había ideado esto y venía trabajando incluso con este género, pero ya vamos a ver qué cambios nosotros hicimos para que justamente se pueda aprovechar el potencial de la escritura como herramienta de enseñanza. Entonces, les decía, el profesor junto al investigador hicieron un codiseño, lo implementaron, luego hubo un segundo codiseño, además producto de una primera confrontación con los registros de la primera implementación y luego se volvió a iterar esa implementación. Y así hicimos tres implementaciones, tres semestres consecutivos, mediados por confrontaciones, reflexiones sobre la actividad pasada y codiseño y replanteamiento de la actividad del próximo semestre. Ya al final, en la última confrontación, en la número cuatro, le confrontamos al docente con los registros de toda la actividad. Queríamos que él mismo vea cómo a través de un año y medio, tres semestres de haber implementado esa secuencia, él mismo puede haber su propia evolución. La recolección de datos sobre las implementaciones, recolectamos diez horas en total de videograbación de clases y treinta y dos horas de audiograbación de las sesiones que funcionaron, codiseño de la secuencia didáctica y confrontación con las huellas de la actividad. ¿Cuál fue la secuencia didáctica, la primera secuencia didáctica que se codiseñó? Bueno, aquí tenemos la clase magistral del método numérico y la escritura de una entrada de manual. Esta era la secuencia habitual con la que el profesor venía trabajando. Daba la clase magistral del método numérico, ¿no es cierto?, para resolver problemas matemáticos. Es un método que se programa, ¿no es cierto?, en el software de MATLAB. Y lo que hacía el profesor, que ya intuía las posibilidades que podría tener la escritura como herramienta de enseñanza, les enviaba a los alumnos a escribir una entrada de manual, pero como tarea domiciliaria. Lo que nosotros hicimos, conjuntamente con el profesor, es a esta secuencia didáctica ampliarla un poquito. Entonces, antes de la clase magistral del método, hicimos una clase, o el profesor hizo la clase, donde se analizaron modelos de entrada de manual, modelos reales del género, o entrada de manual. Y posterior a la escritura, o una primera escritura, antes era la última, ahora es un punto de partida, si implementamos una revisión colectiva de borradores de entrada de manual, escritos por los estudiantes. Y obviamente quedó para después, ya como tarea domiciliaria para los estudiantes, la reescritura de entrada de manual a partir de la revisión colectiva. He señalado con rojo la revisión colectiva, puesto que los datos que les vamos a presentar, el posterior análisis, nos centramos en las transcripciones de esas clases de allí, de las tres implementaciones que hubo en la intervención. Esta es una entrada de manual, este es del género, tiene algunas secciones, este, en este caso, es la entrada de manual del método del punto fijo, tienen algunas secciones, el propósito del método, la sintaxis, que es el código de programación que tienen que escribir los estudiantes, la descripción de la sintaxis, comentarios, ¿no es cierto?, y un ejemplo programado, se ha ocurrido en el software de MATLAB. Les vamos luego a presentar unos datos, ¿no es cierto?, sobre la revisión colectiva de estas dos secciones, de la sección propósito, del método del punto fijo, y de la sección sintaxis, ¿sí? Más allá de tratar de entender métodos numéricos en este momento, nos vamos a, lo que les pido es tratar de ver, ¿no es cierto?, cómo están interaccionando docentes y alumnos. ¿Qué preguntas nos hicimos y procuramos contestarlas en esta presentación? ¿Qué contenidos se movilizaron a través de la revisión colectiva de borradores centradas de manual de MATLAB, escritos por los estudiantes? ¿Y qué función cumplió esta revisión colectiva de borradores en la clase de métodos numéricos? Vamos a contestar la primera pregunta. ¿Qué contenidos se movilizaron dentro de esa revisión colectiva, ¿no es cierto? En primer lugar, contenidos de escritura, porque es una revisión colectiva, ¿no es cierto?, y los estudiantes junto con el profesor dialogaban en esa revisión colectiva sobre los borradores que habían escrito. En este sentido, la escritura es un contenido más, es un objeto de enseñanza, se enseña prácticas de escritura, ¿no es cierto?, prácticas en acción, digamos, que hacer es que están realizando los estudiantes al momento de revisar colectivamente. Podemos ver, además, que de esas prácticas de lectura, también la escritura fue objeto de enseñanza en las otras actividades de la secuencia didáctica, como en el análisis de modelo de entrada de manual, por ejemplo, ahí aprenden sobre el género, aprenden a analizar un género y con miras a luego escribirlo, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver que aquí hay algunas instancias donde la escritura es un objeto de enseñanza. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, cuando la escritura es objeto de enseñanza, y esta es nuestra, lo que tratamos de mostrar y de comprobarlo, es la, en este caso, la revisión colectiva del borrador de entrada de manual, que es una actividad de escritura, puede convertirse en medio para movilizar contenidos relativos a la asignatura, en este caso, de métodos numéricos. Y ahí identificamos dos tipos de contenidos, conceptos de métodos numéricos relativos a la materia, pero también algunos contenidos prácticos relacionados con el uso del software MATLAB que se movilizaron a partir de las prácticas de revisión colectiva de borradores de entradas de manual. ¿Cuáles fueron los contenidos que el profesor se propuso enseñar a partir de la escritura de entradas manual? Esto es un breve fragmento de la sesión, de la primera sesión de codiseño didáctico cuando estábamos juntos con el profesor, planificando, diseñando la primera secuencia. Y esto era lo que decía el profesor, que además ya intuye muchas cosas. El profesor decía en aquel momento, el primer propósito de estos ejercicios de la escritura de entrada de manual es cognitivo, que los estudiantes comprendan los contenidos de métodos numéricos desde la perspectiva del usuario, del usuario del método, y está el otro propósito de intentar que aprendan a escribir un poco mejor dentro de la disciplina. Podríamos ver que aquí se juegan, en palabras del profesor, ¿no es cierto?, contenidos de escritura, como dice, escribir un poco mejor dentro de la disciplina, y al mismo tiempo, contenidos de métodos numéricos desde la perspectiva del usuario. Pero hay algo más todavía. Si ustedes ven lo que he resaltado aquí en Celeste, esa escritura, además de ser contenido, ¿no es cierto?, es un medio, lo dice el profesor, el propósito de estos ejercicios de escritura es cognitivo, que los estudiantes aprendan contenidos disciplinares. Nos interesa mucho esa relación entre escritura, ¿no es cierto?, y métodos numéricos. A eso vamos a ir un poquito más. Nos quedamos con esto de aquí, entonces. Y podemos ver, ¿no es cierto?, volvemos a esto, que los contenidos de escritura se presentaron en acción, como les decía, los estudiantes efectuaban prácticas de revisión de borradores colectivas frente al profesor, o igual el profesor también revisaba frente a los alumnos, con lo cual modelizaba esa práctica ante ellos. Esos contenidos se dieron de escritura en acción y en situación, puesto que además, ¿no es cierto?, fueron trabajados a partir de lo que escribían los estudiantes. Pero la escritura, como les decía, también sirvió como medio para promover la movilización de contenidos de métodos numéricos, tanto conceptuales como prácticos. En este caso, esos contenidos de métodos numéricos se trabajaron de forma oportuna, ya no seguían el orden lógico de la exposición habitual que hacía el docente en la clase magistral, sino que aquí esos contenidos surgían a partir de lo que los estudiantes habían escrito, de las dudas, preguntas y de las discusiones que se podían armar dentro de la actividad de la revisión colectiva. Bueno, les voy a presentar un fragmento de registros de clase de la implementación 2, donde se está trabajando la sección propósito del método del punto fijo. Y aquí el profesor previamente ha elegido un borrador de uno de los grupos de estudiantes, los borradores fueron trabajados en grupos, y ha elegido por algo, porque ahí ha encontrado un error que es recurrente en varios borradores. Entonces, como lo ha analizado previamente, ha leído previamente esos borradores, lo ha querido tratar frente a los estudiantes. Entonces, fíjense, está ahí, proyecta ese borrador y pide a los estudiantes, dicen, ¿recuerdan cómo quedó la sección propósito en el método de la disección? Bueno, fijémonos. Fíjense que aquí el profesor lo que le está pidiendo a los estudiantes es que vean cuál fue la respuesta a un método anterior, al propósito del método anterior, porque coincidentemente, ¿no es cierto?, los alumnos siguen repitiendo el propósito del método anterior, y aquí tenían que haber cambiado un poquito. Uno de los estudiantes en la intervención 2 lee su borrador, ¿no es cierto?, y dice, búsqueda de ceros de funciones. Fíjense, coincide entre los dos métodos, y esto no es del todo correcto. El profesor dice, búsqueda de ceros de funciones, ¿no es cierto?, hace eco de lo que dice el alumno, ¿cómo juzgarían a la luz de eso lo que escribieron en el método de la disección? ¿Qué sería lo más adecuado entonces en este caso, en el caso del método del punto fijo? Fíjense cómo el profesor, ¿no es cierto?, a raíz de, pone, contrasta esos dos métodos y la respuesta de los dos métodos, porque deberían ser diferentes, y se da el caso de que los estudiantes lo han puesto similar. Dice, búsqueda de puntos fijos, dice este estudiante, contesta, ¿no es cierto? Búsqueda de puntos fijos, sí, confirma el profesor. El estudiante en la intervención 6 dice, no es igual a ceros de función, porque fíjense cómo aquí la escritura da la oportunidad de que se plantea una duda por parte del estudiante. Y el profesor aprovecha, obviamente, esa intervención del estudiante, y en la intervención 7 dice, no es igual, recuerdan, un punto fijo de una función g de x siempre se puede reescribir como un cero de función f de x, pero al revés no, recuerdan, fíjense cómo el profesor de aquí tiene la oportunidad, ¿no es cierto?, de situadamente retomar un contenido que él ya había impartido de forma expositiva, pero que seguramente a los estudiantes se les pasó por alto, y más bien es a raíz de la escritura donde se puede movilizar, ¿no es cierto?, nuevamente ese contenido, pero de forma situada y a partir de las dudas que plantean los propios estudiantes. Vamos a ver un segundo caso, ¿no es cierto?, en este caso el profesor, aquí se ha ideado, es la tercera implementación ya, y se ha ideado otra metodología para llevar a cabo la revisión de borradores. En este caso ya no ha seleccionado un borrador, sino que lo que hace es plantear la estructura del género, en este caso solo ha proyectado, ¿no es cierto?, la parte del nombre de la sección sintaxis, y los estudiantes tienen los borradores en sus manos, entonces van a hacer una escritura conjunta, que además es revisión, porque cada uno irá contrastando lo que escribió, ¿no es cierto?, con lo que van finalmente a escribir colectivamente en la pizarra, y también entonces cumple la función de una revisión. Lo que pasa es que aquí entran más respuestas en juego, digamos, eso es lo que el profesor, ya en la tercera implementación, varió de su metodología respecto a la revisión colectiva. Dice, ¿qué es lo que debería estar allí en la sintaxis? Esto es código de programación, los estudiantes tienen que poner algunos datos en la sintaxis que el posible usuario tendría que introducir dentro del programa, ¿no es cierto? El valor inicial, contesta uno, el valor inicial aquí llamemos de X0, y el profesor incluye esa respuesta del alumno, además la da por válida. ¿Qué más? Devuelve el profesor. En la intervención 4 el alumno dice la función G de X. Seguidamente, en la intervención 5, otra alumna dice número máximo de interacciones, y el profesor dice, pongámosle N más, número máximo de interacciones, y escribe. Y fíjense que ha pasado algo, ha ignorado la respuesta número 4. Y sigue, ¿no es cierto? La tolerancia, dice otro alumno, escribe TOL. No dice nada, pero escribe, con lo cual valida. Y ha quedado esa intervención del alumno flotando, ¿no es cierto? Sin embargo, esa intervención es retomada por el mismo alumno y dice, ¿y la función? Ahí es cuando se abre otra oportunidad para movilizar un conocimiento que ya no surge de la lógica expositiva del profesor en una clase magistral, sino de las necesidades de los alumnos, de las necesidades de aprendizaje. Y entonces el profesor en 10 dice, la función, bien, aquí hay una cosa. Yo les había dicho que la función se intente no pasar por argumentos, es decir, no poner en la sintaxis. Sí, recuerdan, en principio se podría, pero yo les había pedido que, en lugar de pasar por argumentos, de eso se programe. Fíjense que aquí es un contenido práctico relativo al uso del software de MATLAB, pero que surge aquí, ¿no es cierto?, oportunamente y que muy probablemente no hubiese surgido de otra manera, ¿cierto? Sigamos. Vamos con los resultados a la segunda pregunta. ¿Qué función cumplió esta revisión colectiva? Entonces, ¿y a qué hemos dividido? ¿Qué nos habíamos preguntado y luego habíamos contestado? ¿Qué función cumple para el profesor esta revisión? Y también, ¿qué función cumple para los alumnos? La revisión colectiva sirvió al profesor para tomar conocimiento de lo que van entendiendo los alumnos con respecto a los conceptos de la disciplina. Y esto, fíjense, es respaldado por el mismo profesor que en la entrevista de confrontación, donde él mira ese fragmento, el primer fragmento que analizamos donde, relativo a los conceptos de métodos numéricos, dice, en definitiva, ajustar la precisión terminológica, acuérdense, ceros de funciones, puntos fijos, estaban como ajustando justamente esa forma de llamar al propósito, en definitiva, ajustar la precisión terminológica a mí me ayuda a poder evaluar su comprensión. Si logramos afinar la relación entre el concepto y el término, me resulta más fácil comprender si el alumno está entendiendo bien el concepto y la relación entre conceptos, porque ese es otro tema, ¿no es cierto? Aquí está charlando con el investigador, ¿sí? Fíjense cómo el profesor va como tomando conciencia, además, ¿no es cierto?, de que esa escritura permite tratar los contenidos de carácter disciplinar de una forma diferente. Asimismo, la revisión colectiva sirvió al profesor para tomar conocimiento de lo que van entendiendo los alumnos con respecto a los conocimientos prácticos de la disciplina. Y esto tiene que ver con el uso del software MATLAB. Dice, durante la revisión colectiva salieron a la luz unos vicios de programación que yo siempre he tenido como problemáticos. Que ahora surgieron más efectivamente al hacer el ejercicio este. Escribir y revisar la entrada del manual. Fíjense que es, además, aquí habría que acotar, ¿no es cierto?, que es un tipo de conocimiento que, luego lo expresó también el profesor, comúnmente no está en los libros de texto, es un conocimiento práctico que además viene de la experiencia del mismo profesor como programador. Pero que aquí, ¿no es cierto?, ante la oportunidad que se abre mediante la revisión colectiva, es decir, mediante una práctica de escritura, tiene, ¿no es cierto?, es movilizado de forma oportuna. La revisión colectiva sirvió a los alumnos para, aquí tenemos algunas funciones, ¿no es cierto?, ejercer prácticas de escritura, aprender a escribir dentro de la disciplina, pero al mismo tiempo tomar conciencia de sus dudas y explicitarlas, confrontar, justificar y chequear sus ideas. Conclusiones. El trabajo colaborativo permitió abordar dos tipos de contenidos, la escritura como objeto de enseñanza y otros contenidos disciplinares, conceptuales y prácticos. Asimismo, la escritura como objeto de enseñanza fue trabajada en acción, ayudando a ejercer prácticas inhabituales. La escritura como medio, en este caso la revisión colectiva, permitió trabajar además contenidos disciplinares situadamente. La situación de revisión colectiva favoreció que el potencial epistémico de la escritura tenga lugar. Esto no ocurre si la escritura es enseñada separadamente del contenido disciplinar, ya sea en talleres, ¿no es cierto?, de escritura ad hoc, o cuando el docente de escritura, a veces se dan algunos dispositivos en los que entra en la clase de la disciplina y él mismo enseña la parte de escritura y al profesor de la disciplina le toca enseñar los contenidos disciplinares. Las tareas están divididas y eso no da lugar a que esto suceda. La revisión colectiva como medio que promueve la reflexión epistémica solo fue posible en virtud del trabajo colaborativo realizado entre el profesor de ingeniería y el investigador especializado en enseñanza de la escritura. Cuando el docente, por su cuenta, había abordado la escritura, lo hizo desde concepciones alejadas de las que manejaba el investigador y con resultados distintos. Acuérdense que era una tarea domiciliaria de principio y no iba para más. Finalmente, en este modelo colaborativo integrado, el rol del profesor de escritura, además de investigador, consiste en trabajar pedagógicamente con el profesor de la disciplina y no directamente con los alumnos. Eso es todo. Les agradezco mucho y quedo pendiente a cualquier inquietud o comentario. Bueno, si les parece, si tienen ganas, hacemos ahora un pequeño intercambio antes de dar lugar a la presentación de Carolina. Pero si hay preguntas, dudas, mejor hacerlas en este momento y no después que se nos olvidan. Entonces, las pueden hacer por chat y también pueden pedir la palabra. Si piden la palabra, lo que les pedimos es que sean lo más directos al grano y concisos posibles, así pueden tener lugar más de una pregunta. Así que están abiertos los dos canales. Pueden tomar la palabra oral o pueden preguntar a través del chat. Alicia, me parece que... Alicia está acá. Profe de matemática. Acá vengo. ¿Por qué me acerqué acá? Primero, Paula, porque hace muchos años en un instituto de formación docente nos reunimos para trabajar la alfabetización académica en las asignaturas y hubo mucho rechazo por parte de docentes de formación en dedicar ese tiempo a la escritura. Pero eso es algo que yo defiendo como profesora de la práctica en que los alumnos lamentablemente no interpretan los diseños curriculares del área de matemática porque desconocen cómo esa escritura o esa lectura o esa escritura tenga sentido. Entonces reiteran, copian y repiten. Así que bueno, soy una convencida que no importa que uno sea de matemática, sino que tiene que bajar y tratar de ver las interpretaciones o el sentido que le dan los chicos a las palabras. Una experiencia cortita. En la escuela secundaria, por eso digo que soy una profe de matemática extraña, ante la duda de los alumnos de la interpretación de los problemas matemáticos, entramos la profesora de práctica del lenguaje y yo, las dos juntas, a dar clase. Y con mi colega fuimos trabajando en una pareja pedagógica que resultó ir internándose en lo que era la palabra escrita y la simbología que yo iba escribiendo en el pizarrón. Así que bueno, por eso estoy acá, me alegra y soy una matemática rara que le encanta interpretar junto con los alumnos estas cuestiones de redacción. Gracias, Alicia. Aliento. Está bueno lo que vos contaste porque nos da contexto y sirve, por supuesto. También aliento si quieren conectarse y preguntar algo al trabajo de investigación que se acaba de presentar como para si hubiera que aclarar o profundizar también algo allí o incluso cuestionar o lo que les parezca. Así que sigue abierta la oportunidad. Cuando en una clase, esto no es una clase, ¿no? Pero cuando estamos en clase y nadie tiene preguntas, yo digo ZAS. Ahí está Estela. Estela levantó la mano. Buenísimo. A ver si esos silencios a veces me también incomodan. No, quería hacerle una pregunta a Guillermo en lo particular sobre esta experiencia tan completa que vos nos describiste. ¿Vos circunscribís todo a esta experiencia? ¿Lo pudiste replicar en otras experiencias con otros docentes quizás de otros niveles de la misma carrera? ¿Sí? O otros investigadores, no solo vos. A eso me refiero. Sí, muchas gracias, Estela, por tu pregunta. Es muy pertinente. Estamos en ese proceso en la universidad donde yo trabajo, en la Universidad de Cuenca. De hecho, lo primero que nos preocupó luego de realizar esta investigación, que es como toda investigación doctoral costosa, porque mucho tiempo, y además los recursos esos no se podrían manejar, ¿no es cierto?, todos los días. Entonces, nos preocupaba el tema de la escalabilidad. ¿Cómo llevamos estas experiencias ya y las podemos extender ya en la práctica de todos los días? Entonces, lo que estamos haciendo ahora justamente es convocando a algunos profesores. Estamos haciendo una convocatoria para lo cual, además, ya gestionamos dentro de la institución que a esos profesores se les reconozca como capacitación docente, ¿no es cierto?, para luego el tema de escalafón. Entonces, necesitamos un incentivo que, de otra manera, además, no les podríamos pedir tanto. Y entonces, ahora realizamos esa convocatoria y ya hay algunos inscritos. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con ellos y tratando de, por ejemplo, plantear otras alternativas, como en el tema de... Ya no es un diálogo solamente entre profesor de escritura y un profesor disciplinar como pareja pedagógica, sino tal vez hacer grupos más grandes, ¿no es cierto?, donde pueda haber diálogo con el profesor de escritura, evidentemente, pero también entre pares académicos. Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo termina esa convocatoria, cuántos inscritos tenemos al final, de qué áreas vienen y podamos armar unos grupos, ¿no es cierto?, para poder trabajar esto en una escala, ¿no es cierto?, más amplia, digamos. Pero sí, otra forma en la que yo fui, fíjate que yo soy profesor de la carrera de lengua y literatura, una carrera de formación docente. Evidentemente, toda esta experiencia que fue un caso extremo, porque con Paula decidimos llevar el tema de la escritura en las disciplinas hacia el área más lejana de la universidad, que era una asignatura de métodos numéricos. Luego, regresa a mi propia aula de literatura, de enseñanza de la literatura, que es una carrera de formación docente, y comienzo, de hecho, de la experiencia investigativa, saco algunos principios generales que me comienzan a ayudar a entender, ¿no es cierto?, el tema de la escritura disciplinar en una materia de literatura, que muchas veces se asume, ¿no es cierto?, que está muy ligada al tema de la escritura, pero me comienzo a dar cuenta que no es tan así, la verdad. Bien, solamente, a ver, vamos a darle la palabra a Agustina, y después vamos a pasar a Carolina. Solo agregar, primero, que la pregunta hecha también la va a responder Carolina, porque van a ver cómo Carolina trabaja con profesores secundarios, y en otra asignatura que es biología, y comentarles que en nuestro grupo de investigación, justamente, hemos venido trabajando en distintos niveles educativos, bueno, en secundario y en superior, y en distintas asignaturas. Carolina, quizás en el chat podés pasar el link al Gisiolem, nosotros tenemos un sitio de internet donde pueden encontrar publicaciones relativas a este trabajo de investigación, ¿sí?, pero también a otros. Entonces, quizás les puede interesar tomar nota del link que acaba de poner Carolina, ¿sí?, y explorar, porque hay mucho material, porque nosotros tratamos de publicar de acceso libre casi todo lo que producimos, porque nos interesa, bueno, que se conozca. Y ahora sí, Agustina, ¿querés formular tu pregunta? Hola, ¿cómo están? Guillermo, cortito, te quería hacer una consulta. Con respecto al trabajo con el docente, ese trabajo previo, digo, más allá de que en un inicio, después, digo, los resultados que mencionaste tenían que ver con el análisis de todas esas grabaciones, que me imagino que debe haber sido así muy profundo y complejo. Bueno, más allá de eso, digo, primero, ¿se trabajó con el docente? Digo, ¿tuvo encuentros de formación sobre estas cuestiones el docente? Muy buena tu pregunta, Agustina. Sí, está bueno. Fíjate que planteamos un dispositivo, ¿no es cierto?, en parte mediado por la confrontación, pero sobre todo por el diálogo, y tratamos de establecer como un diálogo horizontal con un docente que además venía de una disciplina muy alejada a la mía, y yo alejada a la de él. De hecho, él es un experto en su disciplina, tenía una formación mucho más acabada que la mía. Se había que guardar mucho respeto también sobre eso. Ahora, esto no quiso decir que no hayan divergencias dentro de esas discusiones, o sea, hubo bastante divergencia en algunos puntos, pero creo que justamente de esa confrontación que tuvimos juntos, porque la confrontación se dio en varios aspectos, una era con la propia actividad de él, pero también se confrontaba al profesor, al investigador. Entonces, habían algunas cosas que luego fuimos como trabajando, y creo que eso dio la pauta como para ir elaborando como conocimiento didáctico, ¿no es cierto?, situado además, y para eso yo como profesor de escritura, ¿no es cierto?, tenía que obviamente ponerme en diálogo con él, porque él es el experto en el contenido de enseñanza de su asignatura, y finalmente él también tomaba las decisiones finales. Entonces, en ese diálogo investigador y docente fuimos como acordando cosas, pero todo mediado por el respeto, digamos, también a la experiencia del otro. Agregó algo, Agustina, ¿cómo fue convocado el profesor? El profesor quiso, o sea, trabajar, el profesor venía trabajando escritura, había algo que no le funcionaba, claro, él mandaba escribir afuera, y él después corregía y se encontraba con que eso que habían escrito no era lo que él estaba esperando. Entonces, y para él la escritura tenía sentido, de hecho es un investigador que él publica, entonces tiene una relación con la escritura, bueno, como la puede tener un investigador. Entonces él, de alguna manera, supo que estábamos buscando a alguien para hacer este estudio y se ofreció, ¿sí? Digo porque eso también... Ahora, lo que plantea Guillermo, fíjense, este docente tenía más formación en su disciplina que la formación que tenía el investigador colaborador en la suya, porque ella era postdoctor y el investigador colaborador era doctorando al momento de esta relación. Fíjense que se da una relación, en este caso, asimétrica, que no es lo más habitual en la relación entre un docente e investigador en las investigaciones colaborativas, ¿no? Y entonces este docente no aceptaba por principio de autoridad nada. Si había algo que Guillermo le aportaba, él se iba a buscar a internet un paper que lo verificara, más o menos, hasta que él, con sus métodos justamente de, diríamos, de crítica, estaba convencido no iba a poner en marcha algo, con lo cual fue un trabajo realmente muy interesante. Lo digo porque, nada, para tener en cuenta quizás esa variable. Si les parece, yo sé que seguro quedan preguntas, vamos a dar paso, de todas maneras, a la exposición del otro trabajo, el que hicimos con Carolina Roni, si querés podés empezar a proyectar, y después vemos si al final nos queda también un tiempo de volver y vamos a meter en la batidora todo lo que quieran. Bueno, gracias Paula. Vamos a comenzar entonces con este segundo trabajo del equipo, en este caso surge de investigación en el marco del desarrollo de mi tesis doctoral, dirigida por Paula Carlino. La presentación de hoy la titulamos Leer y Escribir en Biología en la Escuela Secundaria un Trabajo Colaborativo. Y hablamos de colaboración en dos sentidos, o por lo menos en cuatro aspectos, en los dos primeros vinculados a la metodología de investigación que se desarrolló en este trabajo, donde la colaboración, al igual que lo que acaba de presentar recién Guillermo, estuvo dada entre los docentes que participaron en el diseño y la implementación de una secuencia didáctica de enseñanza de la biología mediada por situaciones de lectura, escritura y diálogo. Y esta investigadora, investigadora en formación en ese momento, y esta colaboración llevó hasta la recolección definitiva de los datos, de la secuencia didáctica que finalmente se estudió un año y medio previo de trabajo conjunto, de encontrarnos los sábados a la mañana con un budín a discutir, a charlar, a pensar y a exponer con derecho pleno, cada uno desde su formación disciplinar y sus saberes en torno a la enseñanza, las situaciones que queríamos poner en juego para ser estudiadas. Con lo cual hubo y hubo mucho tiempo de trabajo colaborativo entre estos dos grandes roles que llevarán adelante esta investigación, la de los docentes y la de la investigación. También colaborativo al interior de un grupo de investigadores docentes del que formó parte, que es el Gisiolem, donde periódicamente, quincenalmente, con una frecuencia muy sostenida a lo largo de los años que tuvo la elaboración de esta tesis doctoral, fue recibiendo diferentes tipos de feedback y retroalimentaciones, no solo las decisiones vinculadas a la recolección de los datos y a su procesamiento, sino también las primeras interpretaciones, los análisis preliminares que fueron discutidos, no solo con la directora, sino con los integrantes de este grupo. Entonces, fue colaborativa en muchos sentidos esta investigación. Y este aspecto colaborativo en lo metodológico fue condición de posibilidad de poder entender e interpretar una colaboración que se dio en lo didáctico, que surge del análisis de las situaciones implementadas y que tienen por un lado foco en la colaboración entre los estudiantes al momento de interpretar las fuentes bibliográficas sobre el tema que estaban estudiando y elaborar, producir, reelaborar las producciones escritas que se les proponía llevar adelante en las aulas. Y por último, colaborativo también entre las situaciones de lectura y escritura respecto del contenido disciplinar que se ponían en juego en ellas, ¿no? Como estas situaciones de leer, escribir, estaban al servicio de aprender y comprender el contenido disciplinar. Vamos a partir de un problema que identificamos, un problema didáctico que está documentado y se encuentra muy bien analizado en la tesis de Natalia Rosli, dirigida por Paula Carlino, defendida en 2017, donde identificó que en las aulas del nivel secundario hay una situación muy habitual, que es la de leer para completar cuestionarios, ¿no? El docente presenta un listado de preguntas que se responden de una selección de fotocopias o de alguna fuente, ¿no? Entonces la lectura en esta situación, en esta tarea planteada, se convierte en un requerimiento del docente, lean de tal página y tal página para responder estas preguntas. La interpretación de esa fuente suele ser privada, solitaria, por parte del estudiante, en la tarea de resolución domiciliaria. La escritura entonces se convierte en un instrumento para promover y controlar que esa lectura se haya realizado. Muchas veces estas preguntas del cuestionario están formuladas con los mismos términos que se encuentran redactadas en los párrafos del texto fuente, lo que resulta entonces una tarea de localización. Y la corrección o feedback del docente sobre estas respuestas al cuestionario, muchas veces se realiza en forma global una puesta en común en el aula, donde se hace un silencio cuando se considera que la respuesta que aportó el estudiante se ajusta a lo esperado, o se expone y se completa ahí donde es necesario responder de otra forma sin mayor intercambio. O bien se corrige con algún tilde o marca escrita de forma superficial. Lo que encontramos es que finalmente estas situaciones de tarea habitual prima el registro de logro. ¿Completó o no completó el cuestionario? Lo hizo de forma adecuada, la tarea está cumplida. Y se da por descontado que habiendo completado el cuestionario el estudiante comprendió el contenido que se pone en juego. Nosotros nos propusimos implementar otro tipo de situaciones, donde en lugar de que primara el registro de logro, de completamiento del producto cuestionario, primaran las aulas un registro epistémico. ¿Y qué queremos decir esto? Bueno, que hubieran intercambios puestos en común, donde la reflexión, donde volver sobre las ideas contenidas en los textos fuentes, contenidas en las producciones escritas de los estudiantes, fuera el trabajo central. Entonces la lectura, la lectura de las fuentes se da en ocasión de responder, de pensar, preguntas abiertas, preguntas globales que motivan un diálogo. Y la interpretación de esa fuente que alimenta esa respuesta a esa tarea, a esa pregunta global, es pública, es compartida, es puesta en consideración de los compañeros y compañeras del aula. La escritura entonces está vinculada a producir textos cortos, a esas preguntas globales, donde este texto corto permite objetivar, transformar en objeto, eso que estoy entendiendo de la fuente, y ponerlo en consideración de mis compañeros y compañeras para dialogar, para reformularlos de forma colaborativa. Ante estas situaciones de lectura-escritura, el diálogo, ese diálogo plenario, está al servicio de hablar sobre lo leído y o escrito, para completar lo que produjo con quien comparto el aula, para confrontar, justificar esas producciones, o pedir justificaciones, jerarquizar o convalidar ideas, y así construir colectivamente o reconstruir el conocimiento. Entonces, ¿qué hacen estos docentes que llevaron adelante estas situaciones, donde prima el registro epistémico en el aula? ¿Cómo lo logran? Bien, les voy a contar un poquito la investigación, la investigación abreva en un marco conceptual que reúne tres grandes líneas de construcción de conocimiento didáctico, una vinculada a la obra de la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau, y el consecuente trabajo de Sensevi Equipo, donde delimitamos como unidad de análisis el sistema didáctico. También nos apoyamos en las producciones vinculadas al potencial epistémico de la lectura y la escritura, desde los movimientos writing across the curriculum, o leer y escribir para aprender en las asignaturas, en las disciplinas. Y por último, de mano de la didáctica profesional, de Pastré y otros autores, nos propusimos analizar la actividad del aula en relación a dos de sus dimensiones, la productiva y la constructiva, y a sus registros de logro y epistémico correspondientemente. La metodología, bueno, como les comentábamos, fue un estudio de diseño didáctico colaborativo, con un enfoque cualitativo, donde la fuente de datos primó la observación de las clases, aunque también hicimos entrevistas a diferentes actores institucionales, docentes y estudiantes. Estuvo desarrollada en la asignatura de biología, en el cuarto año del secundario, de dos escuelas secundarias, una de Capital Federal y otra del Conurbano. Y para esta investigación implementamos una secuencia didáctica de siete semanas de duración sobre el contenido síntesis de proteínas, que identificamos como el más difícil o desafiante de ese año, del secundario, y analizamos las situaciones didácticas que entramaron lectura, escritura y oralidad en la enseñanza de este contenido de síntesis de proteínas. Bien, entonces la pregunta que queremos responder en esta presentación es qué hicieron, qué hizo el docente de este aula, que les voy a compartir ahora, para lograr que el intercambio en el aula, en este intercambio primara el registro espistémico, el registro de comprensión del contenido que estaba al servicio o que se ponía en juego para responder a la tarea solicitada. Vamos a ver entonces que se gestionaron dos tipos de colaboración. Una entre los estudiantes en torno a las propuestas de lectura y escritura. El docente gestionó que fueran los estudiantes, entre ellos, quienes llevaran adelante el desafío de dar respuesta a la tarea, la tarea de leer y escribir que les había propuesto. Pero además, el docente gestionó una colaboración de la lectura y la escritura hacia los contenidos, hacia el contenido disciplinar que se estaba poniendo en juego. Y voy a identificar con estos dos colores cómo gestiona en los intercambios, en ese plenario oral, estos dos tipos de colaboraciones. ¿Qué fragmento les voy a compartir? Les voy a compartir la transcripción de un fragmento de clase. Ellos vienen de clases previas en las que estuvieron viendo de qué se trata la síntesis de proteínas, analizaron un prospecto de una medicina que actúa por síntesis de proteína, vieron animaciones en 3D del proceso completo, leyeron una analogía sobre la síntesis de proteína, ellos ya saben qué es una proteína, la vieron en otra unidad didáctica. La tarea previa a este encuentro era construir una definición de gen que respondieran qué es un gen a partir de la lectura de dos fuentes, una es la definición de gen de Wikipedia, y otra es un cuadernillo de biología del CBC, leyendo estas dos fuentes, breves, tenían que poder construir una propia definición de gen, y lo que vamos a leer es la puesta en común de esas definiciones, y un ciclo de interacción de esa puesta en común, un ciclo de interacción que lleva 24 turnos de habla, en donde construyen la idea de que el ordenamiento de las bases o nucleótidos del gen, o sea, los componentes del gen, ese ordenamiento determina el ordenamiento de los aminoácidos que compone la proteína, es decir, el ordenamiento de los componentes del gen, determina el ordenamiento de los componentes de la proteína y hacen que sea una proteína y no otra, ¿sí? Es una idea muy compleja que les lleva 24 turnos de habla a construir, y es la que les voy a compartir a continuación. Perdón, Caro, solo agregar, andate a la anterior, la idea esta que nos costó tanto a nosotros, que no somos biólogos ni estamos muy cancheros en síntesis de proteína, es que, déjame agregar algo, el ordenamiento de los componentes del gen, determina el ordenamiento de los componentes de la proteína que se sintetiza, que el gen da la orden, claro, que el gen da la orden de crear. Y esto es muy relevante porque es la clave de cómo se logra que un gen produzca una proteína y no otra, ¿no? Es lo que finalmente se hereda en la información genética, pero justamente es como la clave del mecanismo de síntesis, de producción, y era bastante complejo, ¿no? No terminaban de decirlo, ahora les voy a mostrar. Claro, porque sí, sí, sí. No, la palabra síntesis en nuestro contexto parece un resumen de algo, acá, como vos decís, la palabra síntesis es producción. Es fabricación, tal cual. Bueno, entonces, están poniendo en común los estudiantes sus definiciones de gen. Dionisio acaba de aportar una, entonces están discutiendo en torno a la definición de Dionisio, y clausurado ese momento, el docente, el autaro, dice alguna definición más, Julián levanta la mano y el docente le da la palabra, le dice dale. Yo en realidad puse un par de cosas de todo eso, que dice que, y lee de su carpeta, un gen es una secuencia de nucleótidos de ADN que informa para la secuencia de aminoácidos de una proteína, y agrega, ya sin leer, o sea, es lo que dijo Dionisio, pero se le suma que eso que compone el ADN es la secuencia nucleótida. Fíjense cómo ella está colaborando con la producción del compañero que acaba de leer, señalando cuál es su aporte, qué complemento, su definición que produjo, está dando a la comprensión colectiva de qué es un gen. Entonces el autor dice, eso es importante, que no había aparecido en ninguno de los textos, en ninguna de las definiciones que vienen leyendo, que ustedes vienen leyendo, los estudiantes, que es que la información del ADN, porque ustedes, y vuelve a empoderar a los estudiantes, hablaron de receta, hablaron de información, pero ninguno de los anteriores había hablado de cómo está guardada esa información en el ADN, jerarquiza, circunscribe el aporte de Julia. Julia añade, ahí aparece lo de A, T, C, G, que son los nombres de las letras de las bases de los nucleótidos. Claro, dice Lautaro. Y podés decir, y fíjense que acá se vuelve inaudible el intercambio, porque el intercambio se vuelve más radial entre el docente y Julia, pero él rápidamente eleva la voz para detener el murmullo de la clase y subir al resto de los estudiantes, y dice en voz más fuerte, léelo de nuevo. Y Julia dice, está en la página 3, y ya no lee su producción escrita, sino que lee el texto fuente, y dice, un gen es una secuencia de nucleótidos de ADN que informa para la secuencia de amináceos de una proteína. Y arriba, en otra parte del texto fuente, señala otra parte del texto, dice que cada nucleótido sería como una letra de un alfabeto que tiene solo cuatro, A, T, C, G, solo cuatro letras. Fíjense que acá la colaboración que pone en juego Julia es de la fuente hacia la justificación y comprensión de la idea que puso en juego en su definición. Aquí la fuente está al servicio de justificar, de argumentar a favor de su aporte. Es más, señala cuál fue su estrategia lectora y qué fragmentos puso en relación del texto fuente para construir su propia definición. Continúa el docente, dice, bien, lo que está diciendo Julia es que la manera en que el ADN da información es a través del orden de la base de los nucleótidos. Bueno, evidentemente esta idea no es tan fácil porque Tomás dice, para, 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 que están diciendo, ¿no? Entonces el docente, en lugar de ponerse a exponer y pasar en limpio todo lo que vienen intercambiando hasta el momento, vuelve a adjudicarle a Julia la autoría, dice, ella está diciendo que el ADN, no puedo borrar la barra, esperen, no. Nosotros te vemos bien, vos querés que lo lees yo. No puedo leer porque tengo la barra esta que no puedo subir. Esa está diciendo que el ADN contiene información para fabricar una proteína. Eso ya estaba en las otras definiciones. Ahora, nada habían dicho hasta ahora sobre cómo el ADN otorga su base de información. Fíjense que en esta intervención el docente vuelve a adjudicar la autoría del aporte a Julia y vuelve a delegarles a ellos la responsabilidad de lo que han avanzado y lo que no en términos de comprensión del tema. Hasta ahora nada habían dicho sobre, el aporte sigue siendo del trabajo colaborativo de los estudiantes. Tomás dice, depende de cómo están ordenadas las bases, entonces, comprende la recapitulación del docente. Exacto, dice Lautaro, el docente. Esa información está en el ordenamiento de las bases y vuelve a preguntar. Perdón. Yo puedo seguir un poquitito. Vuelve a decir, si yo tengo dos genes diferentes, ¿cómo los podría distinguir? Acá el docente introduce justamente un problema que viene a cuento de seguir tratando de entender la definición de gen. ¿Sí? Esta, justamente, esta pregunta tiene que ver con poner en práctica algo de lo que en todo caso entienden o no entienden de la definición. Seguí vos con el 186, Caro. Sí, disculpen, pero estoy sola con los chicos. Bien, entonces, Dionisio, ahí aporta, es por el orden de las bases. Vuelve a reformular el aporte, la idea que están construyendo a raíz de esta pregunta que hace el docente Lautaro para ver la estabilidad en la comprensión de esta idea. Exacto, dice Lautaro. Van a tener orden diferentes de bases. Pueden tener, además, diferente longitud, diferente cantidad de bases, pero al margen de la longitud es el ordenamiento, ¿sí? Lo que quiere destacar. Ahora, al igual que Tomás, Paula, otra estudiante, no compra esta idea tan fácilmente. Se resiste a esta idea porque dice, pero si venimos hablando del ordenamiento de los aminoácidos. Cuando estudiaron proteína, esto les quedó muy claro, la proteína es un orden particular de aminoácidos. ¿Por qué? Está diciendo, ¿por qué ahora volvemos a hablar de ordenamiento, pero en el gen? Maurín hace un aporte que dispersa del tema, entonces la intervención en 190 de Lautaro es, bueno, lo que dice Maurín es otra cosa aparte, todavía no apareció, no decide ahondar en el aporte de Maurín, y retoma la pregunta de Paula. Para contestarte lo que vos dijiste, refiriéndose a Paula, ¿alguien le puede contestar a ella la pregunta que hizo? Nuevamente, se despacha a exponer sobre lo que vienen intercambiando, y delega en esta colaboración entre los estudiantes la tarea de explicar, de justificar, por qué estamos hablando de ordenamiento de nucleótidos, además de hablar de ordenamiento de aminoácidos. Una compañera le dice, ¿podés repetir cuál es la pregunta de Paula? Porque hubo una intervención ahí de Maurín y otro intercambio, y en vez de formular la pregunta al docente, le dice por favor a Paula que la vuelva a formular. Paula dice, bueno, veníamos hablando del ordenamiento de los aminoácidos en la proteína, y ahora estamos hablando del ordenamiento de los nucleótidos en el gen. Entonces, antes de que nadie responda, el profesor formula esta pregunta, ¿cómo ponemos las dos cosas, el ordenamiento de los nucleótidos en el gen y el ordenamiento de los aminoácidos en la proteína? En la misma definición. Y fíjense cómo usa la escritura como medio para retrabajar la idea, o sea, ¿en qué se basa esa relación entre los ordenamientos? Conceptualmente, ¿sí? Vuelve a la tarea de escritura de la definición de gen. Entonces, uno de los estudiantes dice que según el ordenamiento de los nucleótidos va a tener distinto ordenamiento de los aminoácidos de la proteína, consecuentemente Mercedes dice, claro, una cosa determina la otra, y Paula dice, el ordenamiento de las bases determina el ordenamiento de los aminoácidos de la proteína. Exacto, ahí confirma el docente y finalmente clausura el intercambio explicando la idea que en 24 turnos de habla fueron colaborativamente construyendo. Entonces, colaboración entre los estudiantes con el docente porque el docente en las clases sostiene un espacio colaborativo y argumentativo para la actividad de interpretación y comprensión de las fuentes. Pasan limpio cuál es el contenido nuevo y cuál el aprendido para enfocar el diálogo y delimitar la incertidumbre, incertidumbre que delega en los estudiantes responder, trabajar, poner en consideración, otorga a estos estudiantes el rol y la responsabilidad en co-construir esos conocimientos. Ahora, también colaborativo entre las prácticas de lectura y la escritura y el contenido. ¿Por qué? Porque hablar sobre lo leído y lo escrito está al servicio de comprender este contenido disciplinar, en este caso el contenido sobre síntesis de proteínas. Leer permite acceder a ese saber con autonomía, en la medida en que son ellos quienes recurren a las fuentes, quienes ponderan o no si el aporte de un compañero está completo, si es necesario complementarlo, si la justificación es válida, y argumentan en torno a esta idea que se construye. Y la tarea productiva de escribir tracciona, encuadra y objetiva todo ese contenido que se pone en juego en el diálogo, en el intercambio colaborativo para llegar a los acuerdos y a los consensos y a la producción final de, bueno, que entendieron por qué es gen. Entonces, en colaborativo entre estudiantes y con el docente, porque el docente comparte el derecho y la responsabilidad en suma por ponderar el logro de la tarea. No es ya él el que convalida y dice el cuestionario está bien completado, como en las situaciones habituales. Son los estudiantes los que deciden si hemos logrado la definición de gen con la que todos estamos de acuerdo. Y en ese trabajo favorece la tarea intelectual de entender y justificar por qué entiendo como entiendo al gen o el contenido que se ponga en juego. Colaborativo entre lectura, escritura y contenido disciplinar, porque la lectura y la escritura y el diálogo sobre lo leído y lo escrito están al servicio de comprender el contenido disciplinar. Completar un cuestionario no es el fin último en el que se da por sentada la comprensión del contenido, sino un insumo, un medio para impulsar el trabajo en el aula. Como conclusión, dialogar en clase sobre lo leído y lo escrito permite a quien enseña involucrar a los estudiantes en una actividad constructiva colectiva y en un registro epistémico del contenido sobre el que se lee y se escribe. Así se actualiza el potencial epistémico de la lectura y la escritura en tanto herramienta para aprender los contenidos disciplinares. Leer es una tarea de interpretación pública, es un instrumento para justificar ideas construidas, puestas en consideración, instrumento que puedo recurrir de la misma manera, de forma autónoma, cuando no cuente ya con un docente. Escribir es un instrumento que sostiene la actividad productiva y gatilla en causa y convierte en objeto operable la actividad constructiva, esas ideas, esa comprensión que se está desarrollando, esas ideas que van cuajando, que primero son muy inestables, pero que en las sucesivas reescrituras y en esta actividad colaborativa logra consolidarse. Y dialogar no se trata ya de un diálogo directo, sino mediado por la lectura y la escritura, instrumentado por la lectura y la escritura sobre el contenido. No se pierde, no es efímero, sino que termina anclando y potenciando aquello que interpreto o la escritura que estoy relaborando en ocasión de entender el contenido que se pone en juego. Gracias. Bueno, abrimos a 10 minutos de preguntas sobre esta exposición y después, el tiempo que nos queda, mezclamos todo y lo que les guste conversar. Pero específicamente invitamos ahora, si tienen ganas, de hacer una pregunta sobre lo que acabamos de escuchar. Te hago una pregunta. Sí, Alicia. No, que yo me siento identificada a lo que dije antes con la forma en que Carolina diagramó tal vez por la idea de secuencia didáctica y de que es la escuela secundaria. Pero yo te quería preguntar, ¿que decía siete meses la secuencia o siete meses y medio? Siete clases. Ah, yo entendí que eran meses. Eran siete clases. En realidad siete semanas, porque en una de las escuelas la clase duraba dos horas un solo día, y en la otra escuela tenía dos bloques, de lunes y miércoles. Entonces, en realidad eran siete semanas. Y la secuencia, bueno, dependía en qué escuela. Claro, eso es lo diferente que hay con una escuela primaria. Está bien. Los plazos se alargan, pero está bueno. Me encantó porque los diálogos están clarísimos como para que uno pueda imaginarse. Te felicito, muy lindo. Sí, lo que es interesante es que cuando nosotros preguntamos a los docentes cuánto tiempo habitualmente le hubieran dedicado a la unidad didáctica síntesis de proteínas, tal vez hubiera sido entre tres semanas y cinco semanas, dependiendo de cómo venía el grupo y los temas previos, porque aparte es una unidad didáctica de cierre de año, entonces cuánto te corre el calendario escolar y que no se te terminen las clases. Y las tiramos a siete semanas eligiendo las batallas, diciendo que bueno, finalmente ese era el contenido de cuarto año y que valía la pena trabajarlo. Trabajamos herencia, trabajamos otras ideas anidadas a síntesis de proteína, pero bueno, sí, se extendió un poquito más porque valía la pena. Acá hay una pregunta en el chat de Valeria Guerrero, que dice, ¿cuáles son las ventajas del trabajo colaborativo integrado frente a otras alternativas, como el modelo que, por ejemplo, Estela Moyano y su equipo han desarrollado? También, ¿siempre recomiendan trabajar la lectura y la escritura a partir de géneros académicos profesionales? Después en el chat también hay otros comentarios, pero pregunta es esta. Antes de responder esta pregunta, yo solo quería agregar algo que me acabo de olvidar, que era lo que iba a agregar, así que vamos a la pregunta y si me acuerdo, después lo agrego. ¿Querés responder vos, Pau? Bueno, empiezo yo. Sí, respondés a la de Valeria. ¿Cuáles son las ventajas del trabajo colaborativo integrado frente a otras alternativas? Bueno, a ver, más que ventajas voy a tratar de caracterizarlo. Este trabajo, tanto del que ha hecho el profesor de ingeniería en colaboración con un especialista en enseñanza de la escritura, como el que han hecho los profesores de biología, en colaboración con Carolina, especialista en pedagogía, formándose en pedagogía de la escritura, tiene un fin distinto que el trabajo que plantea Estela Moyano de enseñanza de la escritura entrando a las aulas de profesores disciplinares. ¿Por qué digo que tiene un fin distinto? Porque si ustedes se fijan, en realidad, el objeto de enseñanza en estas dos situaciones es un objeto de enseñanza doble. Por un lado, la escritura es objeto de enseñanza, probablemente distinto, objeto de enseñanza como lo es en la propuesta de Estela Moyano, pero también hay otro objeto de enseñanza prioritario, que es la enseñanza de los contenidos disciplinares, los contenidos de síntesis de proteínas, los contenidos de métodos numéricos. En estas clases, si bien los alumnos aprenden o siguen aprendiendo a comprender textos o a escribir los textos que están escribiendo, fundamentalmente, la escritura, el trabajo con la lectura y la escritura, pone en marcha un trabajo distinto con los contenidos disciplinares, un trabajo que llamamos un trabajo epistémico, un trabajo de comprensión diferente que si no estuviéramos trabajando con la lectura y la escritura. Y ese no es un objetivo de la propuesta de Estela Moyano, que es profesora de escritura. Nosotros aquí estamos trabajando en el problema de cómo ayudamos a aprender y, por lo tanto, enseñar contenidos que trascienden la lectura y la escritura, contenidos de otras áreas disciplinares, y usamos la lectura y la escritura en dos, o sea, en un doble sentido, que es, decimos, como un medio, como una herramienta, como una situación que favorece ese trabajo con los contenidos disciplinares, a la vez que los alumnos, al estar, fíjense, en el caso de Carolina, voy a dar el ejemplo, la alumna está aprendiendo a recurrir a un texto fuente para justificar por qué ella propone una X definición de gen, y entonces trae a colación algo que leyó y lo utiliza para sostener y argumentar su definición. Esa es una práctica de lector y práctica de escritor. Delia Lerner lo llamaría es un quehacer de lector y de escritor. Recurrir una fuente, no solo para informarse uno, sino para justificar frente a otros de dónde viene la idea que uno sostiene. Entonces, la alumna, en esta situación, está aprendiendo sobre lectura y escritura, está aprendiendo estos quehaceres de lector y de escritor. Y a la vez, esta situación, le ayudan a comprender a fondo, o más a fondo, el contenido de síntesis de proteína que trasciende lo que es la escritura. Entonces, yo, por el momento, lo que diría es que esta propuesta de trabajo tiene un objetivo distinto que la propuesta que hace la colega Estela Moyano. Por otro lado, hay otra diferencia. Esta sería la diferencia en el objetivo. Hay una diferencia en cuanto a la implementación metodológica. La propuesta de Estela Moyano, si bien hay una colaboración entre el docente disciplinar y el docente de escritura, finalmente, en la clase, cuando se abordan los temas de escritura, esa enseñanza queda a cargo del profesor de escritura. Y nosotros, en estas situaciones que ustedes ven, si se fijan, si bien hay todo un trabajo muy intenso de colaboración muy sostenida, después hay que contar que durante la implementación de estas secuencias, Carolina se seguía reuniendo con los profesores de biología y Guillermo se seguía reuniendo con el profesor de ingeniería y seguían discutiendo lo ocurrido y reajustaban lo que iba a ocurrir en la clase siguiente. Pero entonces, el trabajo de colaboración está por detrás. En cambio, en estas propuestas, hay un gran trabajo de colaboración interdisciplinar. En cambio, en la propuesta de la colega Estela Moyano, hay una división de tareas en la situación de enseñanza. Porque viene un especialista en enseñanza de la escritura a trabajar con los alumnos el contenido específico de escritura y después el profesor disciplinar continúa con el trabajo de los contenidos disciplinares. Esta diferencia metodológica conlleva a nuestro juicio una consecuencia que intentamos marcar, señalar, en la ponencia de Guillermo, la que expuso Guillermo. Que es que cuando divorciamos, dividimos, hacemos esta división de tareas, quien se encarga de la escritura, que no es un desconocedor de la disciplina. O sea, el especialista en escritura no sabe de métodos numéricos, salvo porque en este caso, lo que uno puede aprender por trabajar. El especialista en pedagogía no sabe a fondo de biología, por lo tanto no va a profundizar en eso. Entonces, cuando ocurre separadamente, aunque haya colaboración en la clase, pero hay una división de tareas, a nuestro juicio se desaprovecha la potencialidad epistémica de la escritura, entendiendo por potencialidad epistémica la oportunidad de que por medio del trabajo sobre la escritura, en este caso la revisión colectiva, o la puesta en común y la discusión de las definiciones escritas, a partir de una pregunta del docente Lautaro, decimos que si hay división de tareas, se desaprovecha la oportunidad de que se profundice en el contenido disciplinar que es puesto en juego cuando se discute sobre lo que se lee y se escribe. Y el único que puede coordinar una discusión sobre lo que se lee y se escribe, que ayude a avanzar en la comprensión del contenido disciplinar, es el profesor disciplinar, no el especialista en escritura. Entonces, si divorciamos las funciones, si hacemos una división de tareas, estamos de alguna manera mitigando o restando poder a esa potencialidad epistémica. Si en cambio, nosotros como especialistas en enseñanza de la escritura, trabajamos colaborativamente, pero por detrás, no dividiendo las tareas durante la clase, sino trabajamos con los profesores disciplinares, los profesores disciplinares, cuando aborden la escritura o la lectura, van a hacerlo siempre para tratar de que sus alumnos comprendan de mejor manera los contenidos disciplinares. Por lo tanto, van a poner en juego esa potencialidad epistémica de una manera que no lo puede hacer el profesor de escritura que no conoce sobre síntesis de proteínas o sobre métodos numéricos. No sé si quieren agregar algo. Sí, justamente eso trataba de resaltar en lo que estaba en verdecito, porque con los docentes habíamos trabajado, vamos a sostener la participación, que sean entre ellos. Nosotros queríamos sostener, rumiar las producciones. Eso lo teníamos como a priori, como intención en la implementación. Ahora, yo posteriormente en el análisis, iba identificando cómo el docente, dónde veía la oportunidad. Cuando dice, cómo ponemos esas dos ideas juntas, a mí no se me hubiera ocurrido nunca usar la escritura con esa finalidad, porque finalmente él está queriendo apuntalar la construcción de esa idea final, y lo hace con diferentes intervenciones muy oportunistas, que yo sin ser profesora de biología no lo hubiera podido hacer. Cuando repregunta sobre la estabilidad de la idea, es una repregunta, esas son todas oportunidades que va encontrando, y que recreando esta escena en otra aula con otro docente serían otras, pero son del experto disciplinar. Yo quería responder la pregunta de Cristina, de María Claudia, sobre el tipo de escuelas. Son dos escuelas, una escuela de capital federal, de estudiantes de un extracto socioeconómico medio o alto, y la escuela del conurbano, de contextos socioeconómicos desfavorecidos. Y puedo decirles que tenemos el mismo nivel de participación, pensamiento crítico, elaboraciones complejísimas, y toma de la palabra en diálogos plenarios súper empoderadas de ambas situaciones. Obvio que llevó siete semanas llegar a situaciones muy nutridas de discusión, hubo todo un contrato didáctico donde esta forma de trabajar entre ellos se tuvo que ir instalando, se fue instrumentando con mucho trabajo por parte de la docente, en el caso del aula del conurbano, en que pudiera sostener en el aula este tipo de diálogos. Pero tenemos fragmentos muy parecidos a este para poder ilustrar y mostrar cómo van entre ellos acudiendo a los textos, diciendo, no, no, pero acá dice que lo que se hereda es la producción de una proteína y no el gen del éxito, que era la discusión que estaban teniendo, si se hereda el gen del éxito, y en ese aula fue esa discusión rock and roll. Por suerte hay mucha interacción en paralelo, hay en el chat y también Luisa Álvarez de Portugal, una colega queridísima, estoy encantada de que esté aquí, pide la palabra. Vamos a darle lugar a todos, hay que ir leyendo chat, creo que hay una pregunta que viene bien para vos, y también ahora le damos la palabra a Luisa, una aclaración. A ver, las situaciones que mostramos lleva trabajo lograrlas. A ver, quiero decir, Carolina, antes de la recolección de datos definitiva, con tal tiempo previo que estuviste trabajando con los docentes y que hicieron una secuencia piloto y además clase a clase se iban reuniendo para ver qué es lo que funcionaba, qué no funcionaba, cómo había que reajustar a la semana siguiente la propuesta. O sea, esto cuesta. Para encontrar intercambios de la riqueza que tenemos, a los docentes les ha llevado tiempo, porque los docentes, como todos los humanos, no somos fotocopiadoras, no somos máquinas que alguien nos tira una idea y ya la tenemos y sabemos cómo. Tenemos que ir experimentando. Y entonces, los procesos de acompañamiento a los docentes en este trabajo colaborativo son extensos. No sé si vos, Carolina, querés contar. No, pero también decir que... Por algo también, Guillermo, hizo tres implementaciones para ir viendo, y acá está la pregunta que quizás Guillermo pueda responder, ir viendo qué va cambiando en el docente de un semestre al otro con nuevos alumnos, intentando poner a funcionar una similar secuencia didáctica, pero aprendiendo de la implementación anterior y del diálogo que estableció con Guillermo y con la confrontación de discutir algunos episodios de videograbación de sus clases que Guillermo ponía a consideración. Si quieres decir algo de esto y después de esto le damos la palabra a Luisa. Sí, lo mío cortito es esto, a raíz de lo que decías que los docentes no son fotocopiadoras, yo tampoco tenía las premisas a priori. Bueno, tienen que hacer esto. O sea, realmente la propuesta la construimos juntos genuinamente, y cada uno representando, portando un saber, pero que no son recetas. Y a mí me llevó tiempo estar en el aula de los docentes y ver qué hacían habitualmente, por qué hacían lo que hacían, entender qué cosas podían funcionar en esas aulas con esos docentes y qué cosas no, y que no se trataba de imponerles mi versión de Carolina Docente, o mis certezas cuando doy clases en otros contextos. Tenía que ver con respetar lo que estaba pasando ya en esas aulas, lo que pasaba ya en su ejercicio profesional, y las inquietudes que venían sosteniendo por las cuales sí se acercaron voluntariamente al Gisiolem y a este trabajo de investigación, y tenían ganas de responderse, de relaborar, de publicar, de estudiar, motu propio. Ellos tenían inquietudes, preocupaciones y compromisos con los aprendizajes de sus estudiantes que canalizaban a través de mi tesis y doctorado, gracias a Dios, porque si no, no me podría haber doctorado yo. Pero ellos también tenían intereses propios, y pudimos publicar juntos, y pudimos llegar a resultados en los que acordábamos, y a otros que, bueno, yo avancé con otro tipo de análisis y otra laboriosidad y extensión en el tiempo vinculado a mi tesis de doctorado. Pero bueno, en ese sentido, por eso digo, son los docentes con derecho pleno a lo que pasaban en la aula, y eso tuvo lugar muchísimo en el trabajo conjunto, donde sinceramente yo no tenía a priori qué era lo que tenía que pasar, ni por qué tenía que pasar eso, íbamos compartiendo algunas hipótesis de planificación, cosas que queríamos probar que no son habituales, y por eso las llevamos adelante. Eso creo que era todo lo que quería decir. Luisa, espéranos un poquito, ¿quieres responder la pregunta del chat de Nerina? Sí, un poquito con el tema este longitudinal de la evolución del profesor. Sí, fue interesante este tipo de datos, sobre todo la intervención longitudinal, porque nos permitió ver, no cierto, cómo el profesor fue cambiando a través del tiempo. De hecho, en la primera implementación de la revisión colectiva de borradores, pasó de que el docente seguía actuando con su modelo operativo habitual, digamos, él estaba habituado a dar clases magistrales. Entonces, cuando implementó esa revisión colectiva de borradores, en la primera implementación, lo que hacía era detectar errores de los estudiantes y resolverlos él. Entonces, rápidamente no daba participación a los estudiantes, lo que hacía era ser juez, ¿no es cierto?, de lo que habían hecho los estudiantes. Entonces, costó un poco pensar que el profesor comienza a pensar de otra manera. Sí, y allí jugó un papel importante la confortación con los registros de su propia actividad, porque ahí uno podía, ¿no es cierto?, con él mismo ir pensando en otras alternativas, ¿no es cierto?, para... Entonces, fíjense, este trabajo con el tema de la escritura y tratando de aprovechar la escritura como herramienta de enseñanza no es una cuestión que se da... Y con esto uno puede cuestionar a veces las capacitaciones que no van al aula, digamos, sino que se quedan, ¿no es cierto?, en la prescripción de buenas prácticas y que luego no hay un seguimiento de a ver si es que eso realmente sucede en el aula. Entonces, pasó eso. Otra cosa que pasó con el profesor de principio es que él interpretó su papel de profesor, ¿no es cierto?, que se hace cargo de la escritura como profesor de lenguaje. Entonces, en la primera implementación lo que hacía era dedicarse un poquito a centrarse en los errores ortográficos de los estudiantes, en por ahí recomendar alguna cuestión de la Real Academia de la Lengua, pero... Poco, poco. De que por ahí no era el camino y de lo que... Y de cómo poder aprovechar más bien esa situación didáctica. Por ejemplo, el tema este de la revisión colectiva de borradores para sus objetivos, para los objetivos que él tiene con su asignatura. Al comienzo como que se confundió un poquito. Hubo algunos temas, otro yo creo que estaba súper presente allí, era el tema de género profesional. Es un profesor de ingeniería donde la clase magistral es una práctica habitual en todos los profesores de ingeniería y es muy difícil, digamos, separarse de lo que hacen los colegas, digamos. Entonces, también, porque además un ingeniero que no tenía formación pedagógica, su formación pedagógica era como él había recibido clases. Entonces, él siempre se refería a los docentes de métodos numéricos que él había tenido en la universidad, en la maestría, en el doctorado, etcétera. Entonces, tenía que tomar distancia de esas prácticas para poder aprovechar la escritura como medio de enseñanza. Eso puedo decir. Agrego algo. El profesor en algún momento tomó conciencia de que sus clases magistrales, él dice, me acabo de dar cuenta que el tiempo de clase puedo usarlo para algo mejor que exponer yo. Puedo usarlo para interacción entre los alumnos. porque mi exposición, y esto fue antes de la pandemia, la recolección de estos datos fue previa pandemia, dice, mi exposición la puedo dejar grabada en un video y le puedo pasar el video. Pero, en cambio, la interacción solo puede tener lugar durante la clase. Eso tomó conciencia el profesor. Y no fue inmediato, como dice Guillermo, en la primera implementación tenemos largos parlamentos del docente hablando de la Real Academia Española y de cosas que decimos de dónde salió. y salió de la representación que pueden tener los, no sé, los no especialistas de qué es ocuparse de la lectura y la escritura. ¿Sí? Esto que termina siendo Lautaro o termina siendo el profesor de métodos numéricos, ¿sí? No es lo que ellos sin haber toda esta colaboración o esta interacción con el investigador también es especialista, no es solo investigador, es un colaborador en el diseño didáctico. Sin esa interacción ellos no podrían hacer esto porque ocuparse de la lectura y la escritura en la representación del sentido común es eso, ocuparse de la ortografía o hablar de la Real Academia Española. No sé si quieren agregar algo más y si no le damos la palabra en este momento a Luisa Álvarez. No te oímos, Luisa, ¿estás? ¿No? Ahora sí. Sí, ¿me estás oiviendo? ¿Oíndo? Sí, sí. Antes de más, me desculpo porque voy a hablar un portuñol entre portugués y español, castellano, pero pienso que yo entiendo muy bien, comprendo muy bien español, pero no lo practico mucho, entonces hay algunos problemas. después, cumprimentar a Paula Carlino, todos, sobre todo Paula Carlino, que no me dejó hace años, espero que la admiro y sigo, y ha sido muy interesante estas dos investigaciones que presentaste y tus comentarios. Yo no voy a dedicar mucho tiempo, pero había tres preguntas que me gustaría hacer a propósito de la investigación. Una sobre el papel que ha hecho y ha habido del modelo de entrada de manual. Ha sido muy importante para mí ver que la secuencia didática innovadora, la podemos hablar así, había esta dimensión de la análisis de un modelo de entrada de manual. ¿Cuál es el referencial para esta análisis? Me interesa mucho conocer esto, porque hay un documento de la Comunidad Europea que se llama Los géneros que deben ser trabajados en matemática y en ciencias. Si quieres, te lo puedo enviar, porque es orientador para la Europa, para los países de la comunidad, los géneros que deben ser trabajados en matemática, en ciencias y en literatura. Lo hay también. Entonces, este género, estos géneros que están definidos por estos, no sé si hay la entrada de manual, pero me parece muy interesante porque es un género que está contemplado en los manuales de esta disciplina. Pero, para mí, la cuestión es que papel desempeña esta análisis que tú haces, Guillermo, de este modelo, de este género, para construir la secuencia didáctica. La otra cuestión es la entrevista, que hablaste solo como es natural porque el tiempo no permite hablar de toda la investigación que es profunda y muy compleja, pero la entrevista del profesor, del docente, imagino que es, qué interés tenía para qué datos te permitió obtener para la investigación. Y la tercera para los dos es justamente el concepto de secuencia didáctica porque la secuencia didáctica para Guillermo me pareció que tenía una orientación de género. Para construir un género yo tengo etapas donde hay la revisión y la reescrita que me parecieron muy interesantes, colectiva y tal vez individual también, pero para Carolina no entendí bien cuál era la orientación de la secuencia didáctica. Es una orientación por género, por contenido o por otras dimensiones. Muchas gracias por poder estar aquí con vosotros y hasta siempre. Muchas gracias por las preguntas Luisa. A ver, voy por partes. Primero con el tema este de la selección del género. Yo creo que también por allí Valeria preguntaba siempre recomiendan trabajar la lectura y la escritura a partir de los géneros académicos profesionales. Bueno, aquí el género fue elegido por el docente y previo a la intervención del investigador en su clase. él venía trabajando, él intuía que había una potencialidad en ese género profesional. Ahora, aquí me permito contarles algo también que hemos venido charlando con Paula. Uno de los intereses del profesor al incluir el género entrada de manual en sus clases y estas son palabras del profesor era que los alumnos aprendan a ponerse en los zapatos del usuario de ese instructivo que es la entrada de manual. Sí, entonces fíjense aquí que esto lo reflexionábamos con Paula porque es un es un contenido que uno podría decir es un contenido es un quehacer de escritura, ¿no? Adecuar el texto a la audiencia pero para adecuar el texto a la audiencia en este caso y manejado por el docente iba un poco más allá. Se volvía un contenido disciplinar porque era ponerse en los zapatos del usuario tratar de imaginarse cuánto sabe un usuario para darle la información correcta y precisa para no ir para no abundar en información innecesaria entonces fíjense que si este este género profesional que es introducido por iniciativa del docente en su clase yo lo digo ¿no es cierto? según mi perspectiva fuese solamente trabajado por un profesor de escritura yo mismo por ejemplo no podría llevarlo más allá no podría aprovechar ¿no es cierto? esa parte del género que es además una recreación de la propia profesión mediante la escritura hay una cuestión de asumir roles allí de un lado es del lado del escritor está el rol de programador del método numérico que luego tiene que además sintetizar el método numérico y solo darle la información que el usuario necesita o sea hay dos roles por un lado de programador y por otro lado del usuario que no se pueden trabajar con un género digo académico digamos que solo funciona dentro de la institución educativa entonces ahí hay un potencial pero fíjense este potencial no fue visto por el investigador de escritura por el investigador profesor de escritura sino por el por el propio docente y hubo todo una unas entrevistas previas en las que el objetivo era justamente ver qué oportunidades el profesor tenía en sus propias clases con sus propios medios de poder potenciar la la a la escritura como herramienta de enseñanza entonces a partir de eso lo que hicimos es ya lo decía Paula ¿no es cierto? el profesor lo que hacía con esa escritura es simplemente enviar una tarea domiciliaria pero se quedaba corto y él mismo se daba cuenta de eso lo que hicimos es tratar de integrar parte de ese proceso de escritura dentro del aula entonces por un lado con un análisis de modelo que también el profesor lo puede llevar más allá de lo que puede llevarlo el profesor de escritura por ejemplo ¿no es cierto? sobre todo con respecto a la información que está contenida en ese en ese en ese género y bueno y luego con la con la revisión de borradores que era también incluir ¿no es cierto? parte de ese proceso y aprovecharlo dentro del aula y además aprovecharlo colectivamente mediante una aprovechando las voces de todos los estudiantes y todas las las discusiones divergencias dudas que pueden plantearse en ese sentido eso creo que era para la primera pregunta luego me preguntaba Luisa sobre sobre el tema de la entrevista al docente ¿qué datos me pudo aportar a mí? bueno primero las concepciones que él tenía sobre el tema de la sobre el tema de la escritura pero también cómo fueron cambiando esas concepciones sobre el tema de cómo aprovechar el potencial epistémico de la escritura pero yo creo que además de aportar a la investigación y como dato ¿no es cierto? como explicitación de lo que él piensa también le aportaban a sí mismo porque podía explicitar explicitarse a sí mismo su práctica docente o sea eso yo creo que el dispositivo dialógico que se juega ¿no es cierto? y el papel que tiene el investigador como interlocutor de ese docente le permite verbalizar su propia práctica y darse cuenta y tomar conciencia de una práctica que además él como yo lo decía es una práctica heredada porque no ha tenido formación pedagógica su formación pedagógica la viene de sus maestros entonces yo creo que ahí hay un potencial grande en el tema este de las entrevistas precisamente por eso me pareció que la entrevista es muy interesante en este contexto y justamente pensando en otro concepto de interacción entre el investigador y el docente como Paulina lo también describió es fundamental esa entrevista de auto análisis que permite justamente comprender el proceso que está viviendo el profesor entonces Carolina quieres sí con respecto a la idea de secuencia didáctica nosotros la tomamos también de la producción de Delia Lerner ella cuando trabaja las situaciones de lectura y escritura en las aulas de nivel primario circunscribe al menos para el diseño didáctico tres tipos de configuraciones lo que tiene que ver vinculado al diseño de la configuración por proyecto bueno ahora vamos a comer configuración por proyecto donde hay una producción final luego de varias semanas de trabajo discriminan las situaciones habituales situaciones o tareas o actividades que se reiteran y se reproducen de forma parecida por ejemplo la emblemática situación de dictado que hay en el aula de prácticas lenguaje de la primaria son situaciones habituales y distingue para la secuencia situaciones de lectura y escritura que están al servicio de momentos que se van encadenando una con otra entonces nosotros teníamos situaciones de leer para escribir de escribir para discutir estas situaciones van teniendo propósitos oportunos a la siguiente que íbamos configurando y recreando para comprender la unidad síntesis de proteínas todas al servicio de entender síntesis de proteínas agrego algo en el caso de Carolina está muy claro que fíjate que Carolina no hace análisis de un género por lo menos no mostró en esta presentación pero básicamente en la secuencia de Carolina el objetivo no es que los alumnos aprendan a escribir en un género propio del campo de la biología no fue ese el objetivo primero en principio son alumnos secundarios no son biólogos en formación son en todo caso ciudadanos en formación y a la vez entonces el objetivo no era la escritura como un fin en sí mismo sino que la escritura se incluyó la escritura y la lectura sobre todo como herramienta de abordar de una manera diríamos en su potencial epistémico los contenidos de biología hay otras partes la secuencia de Carolina tiene muchas situaciones de lectura escritura diálogo sobre lo leído escrito y también de visionado o sea de lo que se llaman animaciones que en biología es un recurso en los procesos moleculares ver en movimiento como una molécula viene se junta con otra diríamos es un género bastante típico no solo la graficación sino ponerlo en movimiento y también acudieron a eso o sea que utilizaron materiales que sí que tienen que ver con la biología pero el objetivo no era que aprendieran a producirlos sino que les ayudaran para entender el tema que se estaba trabajando la otra cosa que ahora me acordé lo que quería decir hace un ratito Carolina explicitó que habitualmente la enseñanza de este tema llevaba dos o tres clases menos que lo que llevó en esta secuencia didáctica y entonces yo ahí quiero decir algo el hecho de integrar de esta manera la lectura y la escritura en los distintos espacios curriculares no se puede hacer con todos los contenidos que los docentes enseñan porque no podemos agregar dos o tres clases para cada uno de los contenidos porque no nos da el año entonces ¿qué es lo que cuál fue la decisión sabiendo que es así y que inevitablemente es así lo que nuestro equipo manejamos y lo que hizo Carolina con estos docentes fue justamente elegir para qué tema sería más relevante profundizar en la comprensión de ese tema y entonces justamente ese es un poco el criterio no se puede hacer con todos los temas porque no dan los tiempos pero entonces un docente a lo largo del año tiene como decir de la cantidad de temas que da sabe cuáles son los dos o tres centrales más relevantes y en ello pone como toda la batería de esto y los otros y entonces un alumno a lo largo de un curso pasa por un par o dos o tres experiencias de este tipo con suerte pero si esto ocurriera supongamos que un docente lo pudiera hacer solo en un tema por año pero lo hicieran casi todos los docentes la experiencia de los alumnos a lo largo de su escolaridad sería distinta ¿sí? aunque hubiera otros temas que se siguen trabajando inevitablemente de otra manera porque no dan los tiempos para profundizar ¿sí? eso era me acordé lo que quería agregar y acá también hay una pregunta de Alicia si los docentes que trabajaron en la investigación de Carolina se ofrecieron y sí fueron docentes que nosotros hicimos una convocatoria incluso hicimos una jornada en el año 2010 sobre leer y escribir en las disciplinas somos muy persistentes nuestros temas no varían mi abuela me preguntaba de qué hablaste y siempre yo le explicaba que más porque resumir era hablo de lo mismo claro son pequeñas variaciones avanzamos muy lento ¿sí? bueno en esas jornadas los se nos acercaron como algunos docentes interesados en poder profundizar en esto y bueno se les propuso que sean sujetos de esta investigación colaborativa yo creo que en el chat también hay alguna otra pregunta pero si no podemos abrir si alguien más quiere oralmente consultar no sé formular alguna última pregunta o por chat como fuera tenemos tiempo para una una o dos en el chat también hay aportes ¿no? que vale la pena que los los leamos hay alguien pregunta en el chat si esto va a quedar grabado porque llegó tarde porque quiero decir consiguió el link tarde y entonces sí esto la UNIPE lo está grabando y esto va a estar en el canal de la UNIPE pero también lo vamos a publicar el link de la videograbación de esta sesión el Gisiolem nuestro equipo tiene un Facebook si ustedes en Facebook ponen Gisiolem si Carolina escribís Gisiolem solamente con poner Gisiolem van a llegar a nuestro Facebook y lo vamos a publicar y también tenemos un sitio de internet además del Facebook tenemos un Twitter también Gisiolem y si googlean en internet van a llegar a nuestro sitio que ahí tenemos la mayoría de nuestras publicaciones bueno si alguien quiere hacer alguna pregunta tomar la palabra comentar algo no sé si nadie si nadie interviene yo nada solamente agradecerles por supuesto pero además felicitarlos a Guillermo y a Caro por las excelentes presentaciones yo había escuchado algunas versiones de algunos asuntos y particularmente de la tesis de Guillermo recientemente no obstante eso siempre esto hablo de lo mismo no es lo mismo porque aquí aparecen dimensiones énfasis asuntos que le hacen al despliegue del conocimiento sobre sobre el asunto digamos mayores huellas de de los intercambios de de las dimensiones del trabajo colaborativo de los logros de los profesores de los logros de los estudiantes de los aprendizajes de los investigadores así que para mí fue novedoso y muy muy provechoso y les agradezco a los tres muchísimo y por supuesto a todos los presentes que a estas horas de la noche en donde los hijos de Karo vienen la cena nos acompañaron con alto interés así que bueno agradecerles mucho la verdad una excelente y riquísima actividad gracias gracias por sumarse muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias bueno hasta otra nosotros seguimos trabajando en nuestros pasitos pequeños en torno vamos dando la vuelta quizás esperemos que sea en espiral que no sea una vuelta en redondo para pasar siempre por el mismo lado esperemos que esa vuelta ir recorriendo otras dimensiones como dice Ana eso es lo que hacemos y bueno sí contarles para mí eso de volver sobre esto que yo decía al principio volver sobre quizás datos que habíamos analizado desde un punto de vista volviéndolos a leer poniéndolos en relación quizás con lo que leímos en el transcurso del tiempo desde que los habíamos leído antes uno ya no es el mismo no pasa dos veces por el mismo río aunque el río sea el mismo uno se mete ya con otra malla y entonces la experiencia es distinta eso es volver sobre la escritura o el registro fíjense la videograbación pero también la escritura son registros que dan permanencia en el tiempo a lo pensado o a lo ocurrido y gracias gracias a ese registro tanto en video para la observación de clases como la escritura en este caso es la transcripción de la observación de clase hace que uno pueda volver volver a pensar al repensar la función epistémica de la escritura tiene que ver fundamentalmente con ese reconsiderar volver sobre algo que uno ya pasó una vez para mirarlo de otra manera y eso es lo que hace o ayuda a que uno se le ocurra algo piense algo que no lo pensó la primera vez que pasó por ahí en eso sobre todo consiste la función epistémica de la escritura no es más que eso ni menos que eso bueno así que si les gustó esperemos encontrarnos en otra ocasión nos encanta que hayan estado que hayan participado que hayan hecho preguntas comentarios nos quedamos quizás con ganas de más pero bueno seguramente hagamos otra y tengamos posibilidad de seguir intercambiando muchas gracias buenas noches adiós gracias gracias muchas gracias